¿Cuánto pega este Skorupi? ¡Pero qué es este Skorupi! ¡Uno! ¡Critico! ¡One Hit cava todo! ¡No! ¿Mieres esto qué es? ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He escurreado, eh! ¡He escurreado! ¡He escurreado con el trainer YOLO! ¡Claro que he escurreado con el trainer YOLO! Acabo de perder. Bienvenido a mi mundo. ¡Hola, Jesúsillas! Soy Xamorquito y bienvenidos a un nuevo capitulazo de esta sanguinaria serie. ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Súper gallo y blanco! ¡Y súper... ¡Es mío, es mío! Hostia, a ver, habrá que pensar en qué momento hay que dejar de poner a los del FBI entrando para descompatizarlos. ¡Perfecto, eh! ¡Nunca se quitará el FBI! ¡Ya, ya, ya! ¡Buenísima! ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Súper Blanco y Súper Blen... ¡Súper Blenco! ¡Súper Blenco! ¡Súper Vizco! Bueno, señores, esperemos que estéis disfrutando muchísimo de la serie, tanto como la estamos disfrutando nosotros en el último episodio. ¿Qué pasó y por qué estamos tan contentos? Ah, bueno, aquí es lo que pasó. Este hijo de la grandísima verga. Esto es lo que pasó en el último capítulo, de verdad. En fin, chavales, después de que nos destruyese y nos fabricase excavando con sus propias manos un segundo ano, este es el tiempo que tenemos. Están todos evolucionados prácticamente. Finalmente, tenemos a Brandon a nivel 20, nuestro Sualdún, Bermúdez, el Azumarri, el Pipinu, que es Dios. Es Jesucristo, ese bicho es Jesucristo. Es Jesucristo. Y Shiyuki, el Tailor, que le queda nada, Nutri, que va a ser un poco el que se va a quedar atrás. Igual, topo. Aquí está también. Pues aquí, por mi parte, tenemos a Maka, nuestro Hitmoli, que está bastante bien, aunque no tiene absolutamente ningún movimiento decente. Bueno, a ver, decente de su tipo. Espejo, que me gusta bastante, hay que decir la verdad, que me gusta bastante. La habilidad es polla, pero bueno. Luego está Wit, que por supuesto no lo voy a volver a utilizar. Pobrecito. La verdad es que está... Pobrecito ese, que se queda súper atrás. Está bastante lástima. Dragúntez, que sí, que va a evolucionar en este episodio y se va a convertir en un Brilum. Rifo, que está ahí un poco, está ahí. No sabe nadie cómo está. Y ya está, porque no tengo más Pokémon, porque me cargué a un Shunken, que iba a entrar en el equipo, por si acaso no tenía ya suficiente debilidad. Un Shunken habría sido increíble para tu equipo, la verdad. Seguro que te hubiera salvado de N. Sí, seguro. En fin, vamos entrando a la siguiente ciudad, porque llegamos a Birbank City. Me acaba de sonar, me llama mamá. Oye, mamá está rica. Bueno, aparte de eso... Perfecto. Espero que ya tendrá mamá. A ver, mamá, 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 mamá. Un momento. Es que nosotros ya estamos más cerca de los 30 que de los 20, eh. Cuidado. También es verdad eso, también es verdad, Enz. Oda, ¿sabe lo que hay en esta ciudad, Enz? Hay eventito, bueno, aparte de segundo gimnasio, hay eventito con plasmas, creo. Hay evento con plasmas, creo recordar, y el evento de los obreros, que tienes que ir abajo del todo y hay ruta, hay obreros y demás. De hecho, hay hierba para capturar, tanto en la ciudad como en la ruta de abajo. ¿En la ciudad también? Sí, creo que sí que había hierba. Qué guay, pues más Pokémon de equipo, por favor. Sí, lo necesito. Vale, déjame curar un segundito. Así que vamos a capturar. Y bueno, chavales, como siempre, recordamos que podéis seguir dejando vuestros likes, que comentéis en los episodios para tener un mote, que sabéis que los comentarios más votados, pues intentaremos pillar los motes de ahí, así que también si veis algún comentario gracioso o lo que sea, pues no cuesta nada dejarlo. Pues dale, claro. Mira, los comentarios, que también es divertido para vosotros, algunos comentarios están muy chulos. La verdad es que hay veces que me he planteado hacer vídeos solamente leyendo comentarios, porque la verdad es que hay comentarios que son... ¡Polo! Es que es verdad, aquí sabes lo que se captura, ¿no? Como se captura un Maggi y un LX. Aquí se capturan en el blanco y negro dos. ¡Ay, Enes! Y sabes que te vas a ir a ti. Quiero jugar en caza. Yo siempre soy de caza. Uy, te estás metiendo en una encuesta absolutamente rara, ¿eh? Absolutamente absurda, Enes. ¿Vas a curar? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Me imaginas? Bueno, pues estamos en Birbank City y, chavales, lo primero de todo, ¿qué te parece si exploramos un poquito la ciudad y vamos hacia abajo que hay capturita? De hecho, mira. Sí, por supuesto. De hecho, aquí. Eso es la guardería, ¿verdad? Ah, Birbank Complex. Pues no, no hay captura. Aquí es cuando tengamos la caña. Hostia, qué asco, la verdad. Pues un poco mierda, la verdad. Guau, un antídoto que no se puede utilizar. Ya, ya, ya. No he encontrado ningún objeto. Un Pokémon muñeco es lo único que he encontrado, la verdad. Perfecto. Bastante mega polla, la verdad. Está el gimnasio abierto, cosa que... Cosa que no pienso entrar ahí. Cosa que me da bastante miedo, hay que decir la verdad. Pues ya estaría. ¿Y nada más? No, 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 Enes. Te equivocas. Sí que hay dos capturas. Oye, de verdad, ¿qué me pasa con los gallos? Dame algo. Sí que hay dos capturas, Enes. Espera un momento, espera un momento. Pausa de hidratación, Enes, como en el fútbol. Perfecto. Hidratémonos, Enes. A beber agüita. Aprovechad y dejad unos likes. Lo de los cinco segundos de silencio, yo creo, se ha quedado ya un poco para el olvido, ¿no? Para el recuerdo. A ver, se ha quedado... Es pausa de hidratación y para dejar likes. Claro, hombre, podríamos empezar a hacer la pausa de hidratación en mitad de los vídeos. Claro, exactamente. Pausa de hidratación, bebé de agüita y dejar un like. Exacto. Sí que hay doble captura porque estos son las afueras de Birbark y luego está la zona de construcción. O sea, que sí hay doble captura. Bueno, y cuando tengamos la caña podremos pescar aquí, que eso es cierto. También es verdad, a mí me gusta mucho tirar la caña. Vale. Perfecto, Enes. Así que bajamos al Birbark complex. Cuando quieras, Enes. Estamos ready. A por el primer lugar de la ruta. ¡Vámonos! Por favor, por favor, por favor. No cuenta. Me cago en mi puta madre. Bueno, espiro. Está bien que evolucione al 20, Enes. Exacto. ¡Y es hembra! Ya tengo que celebrar que sea hembra. Tengo que celebrar que sea hembra. ¡Buenísimo, Enes! Un poco de inclusión. ¡Y es hembra! Perfecto. Te he cambiado una pokéball por una de estas. ¿Qué vas a pillar ahí? ¡Hostias! Nada, Enes. No, Enes, que te he visto. Nada, Enes. No has visto nada de nada. Eres una absoluta rata inmunda. ¿Quieres meterte en el combate? No, Dios. A ver, primero de la ruta. ¿Qué me sale? Un Nelleki. Otro Pidob, no cuida. Me gusta, me gusta. No me está gustando, eh. Quiero un Lekido, un Magby, un Magby. A mí me encanta. Otro Pidob, me cago en mi puta madre. Dos, tres. Atrapets. Atrapets. Atrapado el capitán Jack Sparrow. Un Firo, eh. Está bien, está bien. Un Firo está bien, en verdad. Lo voy a entregar ya de ya. Perfecto, pues no puedo. No, ya no puedes, ya no puedes. A ver, por favor. Neko Leo, ahí está. Muchas gracias por tu comentario, porque se va a llamar Neko. Ahí está. Que ya sabéis, chavales, dejad un likeazo a muerte, porque así os enteraré de cuando subimos las series y demás, porque cuando dejáis un like os sale en la pantalla principal. Y además, dejad un comentario, porque todos los motes los sacaremos de comentarios de YouTube. Old School, así que dale caña, chavales. ¡Un Electrike! Qué hijo de perra. Me gusta. ¡Oh! ¡Hiembra de locos! ¡Qué rico! Buena velocidad, mala defensa. Buena, eh. Está bien, eh. Dale, Electrike. A la primera, vente conmigo. Espérate, espérate. Confío. Espérate, que tengo que ir a pillar el pañuelo seda para mi espejo. ¡A la primera! Ahora, ahora de golpe, que los ratios… Literalmente, un Siwaddle con Super Balls 50.000 veces, nada. Es Larry Kapinga. Kapinga está bien. Se llama Kapinga, buenísima. Larry Kapinga, buenísima. Hostia, salían macujitas también, eh. Nada mal, eh. Un Hariyama. Bueno, la verdad es que no me voy a quejar con el que me ha tocado, eh. Está bastante bien. Yo, la verdad, que del mío tampoco, porque creo que un Firo está bastante bien a estas alturas. Magnemite. Como un traba, eh. Magnemite también como un traba, eh. No hay nada más. Vale, una pregunta. Pido, ¿ve a qué nivel evoluciona? Es que lo tengo al 20 y no ha evolucionado, eh. Quizás es al 22 o algo así, eh. Al 21. Entonces nada. Ahí está. Ahí está. Vale, nos metemos en la nueva zona. ¿Qué dices? Vamos para allá. Vale, voy a hacer una cosa y es que yo creo que Nutri… Lo voy a dejar en el PC. Eh, claro, tú que ya tienes más de 6 Pokémon. Exactamente. Vamos a cambiar porque este… ¡Tiene para rayos! Oye, y a mí me toca un de esto con iluminación. Me lo meto. ¿Te lo qué? ¡Capinga! Tiene buena defensa, mala defensa especial, me da un poquito igual. Vamos a subirlo de nivel al nivel del resto y estamos bien. Porque además, Waltopo al 21 evoluciona y Chiyuki evoluciona al 22. Voy a tener un equipo bastante bueno. ¡Ah, por cierto! A ver. ¿Te acuerdas que al final de tu último capítulo dije, voy a abusar un poquito porque has palmado ello, ¿no? Cierto es. Correcto, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Nada, Enz. Solamente he subido la felicidad al máximo de Brandon para que al siguiente nivel evolucione. Que por supuesto tendrá retribución además, ¿no? Eh, pues no lo había pensado. Ah, por cierto. Bueno, esto solo lo se metió. ¡Ah, estaba flipando! Digo, ¿qué es esto? Y me he generado todas las… No, no, no. Terremoto no puede, ¿verdad? Bueno, chavales, pues ya he subido de nivel a Capinga al nivel 20 mientras el Spearow de Zen va evolucionando. Ahora vení desde el ataque físico porque va a ser una bestia. Es verdad, verdad. Tenemos aquí. De velocidad también puede estar muy… Uy, vaya naturaleza más buena. A ver, que ha sido bastante lamentable, pero bueno. Tenemos a Spark, Thunderwave, Quick Attack… No está mal algo. ¿Sabes que creo que Fearow es como de los Pokémon que menos he capturado siempre que he jugado a Pokémon? Pues es un Pokémon muy infravalorado porque evoluciona rápido y es muy bueno. Dejad de subirlo, por favor. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Dejad de darle como un enfermo. Mil click, mil click. Escúchame, ¿es hasta mejor que Pidgeot? Sí, es mejor opción, sobre todo en early game. O sea, Aérea Ley, Pulse Week 49. No está mal, eh. No está nada mal. No está mal, la verdad. No está mal. Chavales, tiramos para abajo. Y aquí, nueva ruta. Uf. Que bueno, no cambia, pero es… Cambia. Uy, uy, uy. O sea, no sale nuevo cartel, pero cambia. Cambia, cambia, por supuesto, por supuesto. No, esto es nueva ruta, chavales, confía. Son nuevas rutas, chavales. Hay un cambio de esto, hay un esto de carga, así que… Sí, hay un cambio de escenario y sale Pokémon diferente, así que esto es nueva ruta. Vale. Vale, hay que hablar con este y decirle que sí para activar el evento. Así que… Cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Se viene en combate. Se hace por la altura primero, ¿no? De hecho, lo que te iba a decir, no. Acabo de ver… No, claro, yo quiero ir a la zona oscura, en ese que está allí. Acabo de ver eso. Sí. Yo creo que vamos a hacer la misma, ¿no? Vale, pues voy a hablar con este hombre. Repelente. ¿Tienes un repelente, rata? No, pero voy a comprarlo. Chavales, volvemos. Estamos por aquí, utilizo el repelente, bien compradito. Tengo miedo, este chaval debe luchar, ¿no? Seguro. Uy. ¿Cómo? ¿Puedes pasar por ahí directamente? Sí. ¿Sí o no? Un Super Bowl, me vine de locos. Hostia, que ya estamos aquí. Vaya. Vale, vamos por allá. Primero de la ruta de la zona oscura. Hay dos oportunidades. ¡Un Jinx! ¡Un Barbie! ¡Hijo de puta! ¡Vapos! ¡Qué hijo de puta! ¡Pah! Tipo fuego, qué rico. ¡Hala, qué pedazo de maga mortal te vas a coger, hijo de perra! Vaya mierda, he fallado. Estamos fallando cosas. Ojalá no lo capturen, Enz. Magui me cae un montón de puta madre. Pues nada, dale, capinga. Tienes competencia, porque es un luxio. También te digo… ¡Una, tin rod, de locos, Enz! Ataque rápido. También te digo una cosa, espérate. Porque creo que Magui no evoluciona hasta el nivel 30. Sí, sí. Hasta el 30 no tienes un mag mortal, pero luego tienes un mag mortal. A ver, sí. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Hijo de perra. Vale, super bola. Dale, Jinx. Un lux rey. Está de puta madre. Y hembra otra vez. Perfecto. Vale. Pues ni una vuelta. Vale, un momento. No quiero liarla. No quiero liarla en absoluto. ¿Vale? Bien, es bien. Eso es. Y ahora… ¡Buah! ¡Qué rico va a venir su mag mortal! ¡Qué hijo de perra, tío! Y lo bueno es que no queda mucho para el nivel 30, en verdad, ¿eh? A este… No, pero este va a tener un radio bajísimo, Enz. Espérate, que ahora… Y se te va a liar, te lo juro que se te va a liar, Enz. ¡Se te va a mea liar, Enz! Ahora es cuando empezamos a reírnos todos. ¡Perfecto! Este bicharraco de Jinx, que va a ser un lux rey muy guapo, se va a llevar un mote. Y va a ser… Zakinste. Zakin. Buenísimo, Zakin. ¿Puedes sacar a Wit un momento? Perfecto, ¿eh? ¿Puedes ser? Vale, Wit. Zakinste, bienvenido al equipo. Muchas gracias. Eres un full lux rey. ¡Locos! Vale. Vida roja, paralítico. Vida roja y paralítico, perfecto. ¡Captura y crítica! ¡Toma, pringado! Pero no había sido captura crítica. ¿Qué ha pasado? Sí, pero captura crítica no te asegura de captura. No me lo puedo creer. ¿Esto es en serio? Sí, sí, sí. Te quedan cinco, Enz. ¿No? ¿Uno? ¡Ay, cómo me voy a reír, Enz! Todo el mundo sabe que esto va a pasar. Vamos a terminar ya con esto. Todo el mundo sabe. Sí, 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 sí. Por favor, que no se atrape. ¡Ay! ¡Cómo he jugado con la psicología inversa del juego! ¡Ay! La de rendirse, la de rendirse, hijo de puta. Atento, Enz, porque acabas de presenciar la captura del nacimiento de tu dios. ¡Malvadisco! ¿Cómo? ¡Malvadisco se va a llamar! En vez de malvavisco, malvadisco. Efectivamente. Un voltor. Un voltor. Salían cositas, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Pero creo que me quedó uno bueno. ¡Oh! ¡Hach, un mal salía también! ¡Pues volvemos por aquí! Vamos a pegarnos contra el niño, venga. Hostia, pero si el niño era totalmente innecesario, Enz. Acuño, ¿es verdad? ¿No es un obrero? El niño es totalmente innecesario. Es el hijo de los obreros, Enz. Hay que pegarles. Tres Pokémon. Youngster Massagiro. Lillipop. Otro Lillipop con zumo de valla y avivar. Y otro Lillipop. ¿Qué toca pelotas va a ser, Enz? Por supuesto va a tener... No tiene intimidación. ¿Por qué? ¿Bugbite? No me puedo comer el zumo de valla porque no es una valla, es un zumo. Me cago en tu puta madre. Razor Lillip. ¡File Fag por cuatro! ¡Menos mal que está lloviendo! Hostia. ¡Doble! No, ya estamos fallando movimientos. Menos mal que está lloviendo, Enz. Un Pidove. He flinchado, ¿en serio, tío? Perfecto. Vamos con Cap... ¡Uy, me he equivocado! Mierda. Bueno, pues pepino. Perfecto, Enz. Me da igual. Rollout. Va a tu casa. Pluck. Crítico. Lo fallo. Rust. Hijo de perra. Desenrollar. Perfecto. Pluck. Hijo de perra. Vale, fuera Pidove. Hay que cambiar. ¡No! ¡Golpe crítico, tío! ¡Dragunten! ¡No! ¡Otra baja! Primera del día de hoy, ¿eh? Oye, ¿esto qué es? O sea, pero esta suerte que tengo... Contra el primer Pokémon de Traynor a la que te enfrentas, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Está mala suerte. Protección, me da igual. Ahora aún es Rúmish. Tiene Rúmish Antídoto Toxisfera. No me lo puedo creer. Tiene protección, ¿verdad? ¡Uy, qué pedazo! ¡Fakade! Ah, vale. No me quito. Poison, Gil. Perfecto. Hostia. Hubiera sido una liada eso, ¿eh? Hostia. Vale. Vamos a sacar a Nicoleko. Antídoto Toxisfera. Vamos a sacar a Nicoleko, nuestro Firo, nuestro recién campeón. Qué guapo el Sprite. Para un Pidove. Está guapísimo, ¿eh? Hermano, es que, o sea, ahora parece un poco coña que esté yo con un Firo y delante tenga un Pidove y, ¿sabes? Y es como, joder, va a ir muy sobrados, pero nada más lejos de la realidad, o sea. Hostia, fuego, energía, más periscopio, más... Más periscopio, más no sé qué, o sea, a este bicho, si te la lía, te sweeple al equipo. No, sí, 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 sí. Si te pilla, te sweeple al equipo. Además tiene rust, ¿eh? Vale. Uh, cositas. ¿Y esta men? Hostia. Vaya liada, Enz. ¿Puedes dejar de hablar con absolutamente todos los NPCs que no son necesarios? Quiero objetos, Enz. Quiero objetos. Me puede la codicia, Pac. La madre que me parió. Legion Park, Enz, o Seyum Park. ¿Cómo que Legion Park? Al 17. Cuidado con Seyum Park, Enz. Te odio. Bug Bite. Es que, ¿sabe la putada que esta gente no tiene valla cidra? No, 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 no tienen valla cidra. Tiene zumo de valla, ¿eh? Te puede venir bien para más... Bueno, de hecho, estos no tenían zumo de valla, los últimos, por cierto. Y efectivamente, mira el zumo de valla, como le cubre casi todo de la vida. Me cago en tu puto madre. Carga, Seycheta. Y fallo, perfecto. Perfecto. Fallando un 5% de Razor Leaf. Thunder Shock, nada, 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 nada. Vale. Dauntet va loco, ¿eh? Aguanta muchísimo. La verdad es que Brandon, el Pachivision ni me ha tocado, ¿eh? A mí la verdad es que tampoco. Nivel 21 para Brandon. Y sabe lo que significa eso, Enz. Sé lo que significa. Un Wubat. Cuidado con Wubat. Hostia, como tenga simple. Enz, nivel 20. Quiero aprender cabezazos, sí, 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 sí. Calm Mind. Es simple, Enz. Te ha hecho dos Calm Minds en un turno. Tiene el ataque especial y la defensa especial a más dos. Y es más rápido que yo. Iba a tener psico rayo. ¿Cómo le he pegado? Crítico. Ataque rápido. ¡Qué puto rata! ¡Ay, UPS! Confusión. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguántalo. Qué asco. Hermano. Bueno, qué rápido es. ¡Es rapidísimo! Hermano. Pero tienes crunch, hijo de puta. ¡Oh! Confusión. Y que te confunda. Yo creo que aguanta. Ya, pero tengo a Rifo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hijo de puta. Ya. Voy a cambiar a Rifo. Voy a cambiar a Rifo. ¡Que te haga la proyecta y calma y no otra vez! ¡Bien! ¡Ah, valísima! ¡Bien! ¡Nada, puerco! Eres un hijo de puta. Hablo del una huare. ¡Ahí va! Espérate. El que queda. No estoy podado. Me he rayado. No, no, no lo es. Me he rayado por un segundo en plan de... ¡Dale, capinga! Tú puedes. O no, espejo. Vamos, capinga. Espejo va a meter un retribución con el paño. Tiene poder pasar... Metrónomo. Es troll. Spark. ¿Qué te ha hecho? Premonición. Perfecto. Lo que me ha hecho es que ha aguantado una palpa. No le quito nada. Metrónomo. Es metronomero. Exacto. Poison Bowder. Hijo de perra, me venena. Ya estamos bajando. Ya estamos bajando. Spark. Vamos, por favor. ¡Mierda! Ahí está. Perfecto. No le paralizo. Metrónomo. Es. Cuidado. Ya. Metrónomo. Zap Cannon. Y tengo Lighting. Bueno, me ha hecho Electrocañón y tengo... ¡No, no, no! Me ha hecho Poder Pasado y se ha subido todo. Se ha subido todo de locos. Qué vergüenza. A 100%... Hostias. Voy a drenarle vida. Hasta luego, Larry Kapinga. Surf. Surf evitado el ataque, me lo he marcado. Vale. Una muerte llevo. Bien, bien, bien. Grande Kapinga. Grande Kapinga. Guantopo, eres más rápido. No lo sé. Ataque rápido, le matas que estás en vida roja casi. ¡Gordo Dragón! ¡No le mato! No me lo puedo creer. Le he quitado un PS. No, no, no. Aguanta, no. Es Enz. Es Eviolite. Es Eviolite. Es Eviolite. Hola, literalmente le he quitado un PS. Qué vergüenza. Es Eviolite. ¿Te ha matado también algo al topo? Sí, en sí. Se te lía, eh. Cuidado que el poder pasado te pega muy bien a todo, eh. El Shiyuki es rápido. Ataque ala. Vale. Oh, qué rico. Vamos, Shiyuki. ¡Ataque ala! ¡Pinda! Qué rico, qué rico. Vale, ya está. Fuera Togetic. Hostia, qué pregüenza. Vale, bien. Ha flinchado. Qué asco ha dado, Enz. Fuera Togetic. Enz. Mira lo que se viene. Mira lo que se viene a la vuelta de la esquina. Viene, Diego. Run, veando. Veando. Ven, 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 ven. Qué temazo, Enz. Qué temazo. Libani, chavales. Vamos a ver, Brandon, cómo me ha... ¿Cómo está? ¿Cómo? Uh, 53 de ataque. No está mal. Sigue sin superar a mi Hitmonlee, eh. Lo del Hitmonlee es una pasada. Bueno, este Hitmonlee es una locura, eh. Es una hostilidad. Menos lo tuyo tiene Stab. El mío tiene Fake Out, eh. Eso sí que es. Fake Out y Return. Vale, voy a curarme. No, no, por favor, por favor. Siempre va bien curarse. Siempre hay que curarse. Y mientras tanto, recuerdo, chavales, que todos los momentos los sacamos de los comentarios. Dejar un comentario, dejar un like, apoyar la serie a muerte. Que solamente tenéis que hacer en YouTube. Es que estamos haciéndolo súper sencillo para vosotros. Así que, Enz. Habría que ir a por los científicos, ¿no? Estaría bien. El científico este no combate. Este es perseguirlo, creo. Está al nivel 23. Y te da algo. Perfecto, me ha dado un Ether por perseguirle. ¿En serio? Increíble, Enz. Se vienen los equilibrios. Mira qué guapo. Y si no te mueves, se cae. Sí. Está guapísimo. Estás intentando que la gente se sorprenda de algo de un juego de hace 15 años. Pues sí, porque la gente no lo valora. Dios. La verdad es que no se valora, ¿eh? Uh. Uh, espera, espera, espera. ¿Cómo? Ah. XD. Ah. XD. A ver, chavales, ojome. Es que, eh, ya. ¿Sabes lo que pasa? Que para generarme la MT de terremoto que me generé por el esto, no hay una, no hay un código, un chat para generármela. Bueno, ahora sí lo tenemos, pero antes no. Ahora sí, pero antes no sabía cómo. Entonces me generé todas de una. Y me las puse en el bolsillo este, eh, random. Entonces ya tengo todas las MT, así que simplemente me las voy a pasar y ya está. Pues ya está. Ahora tenemos aquí Ladrón, 40 de potencia, para Pipino, Ishiyuki, Kapinga. Vamos a ponerselo a Ishiyuki. La verdad pensaba que Ladrón tenía 60 de potencia. Me ha rayado. Sí, tenía, pero en esta generación no. Ya, pero está bien porque podemos robar los zumos de valla, ¿verdad? Eso sí, Enz, sí. Let's go, a por el niño este. Ahora, pero si es un obrero, Enz. Es un obrero, Dios. Tiene más pelo en el cuerpo ya que nosotros, Enz. Perfecto, Enz, que no es muy difícil. Estoy quedando calvísimo, Dios, malísima. No hablaba de la cabeza. Vámonos. Perfecto. En el culo, Enz. Hostia, ya estamos. Vamos, Koffing. Vale. Uy, va. Empezamos muy mal. Yo ya lichear esto con un absoluto culpado. Perfecto, Libani, cámbiate. Vamos a empezar ahora de... Que venga. Enz. No, voy a tirar de igual topo, que quiero que suba de nivel. Y le traigamos por especial, que este Koffing tiene mucha efeza física. Va a ser violitero, Enz. Incinerate. Por cuatro me quería pegar, hijo de perra. Aircúter. ¿Quién vas? Métele crítico de locos. No le quito nada. Tóxico, hijo de puta. Tóxico, Spikes. Tóxico, protección, Incinerate. Vaya rata. Es una rata. Crítico. Y Tóxico Spikes, me la sudo. Es una rata increíble. Se va a proteger y me tiene rusta. Juhu. Vamos. Soy Dios. No está mal, es bien jugar. Bueno. Vale. Me preparo para sweepear. Vaya. Me parece a mí que no estás tan preparado para sweepear. ¿Que no? Hostia, qué asco. No, no estás preparado. Literalmente, acero y eléctrico me countea todo el equipo. La verdad que a mí normalmente también. Me countea entero el equipo. Entra Dragon de nuevo. Thundershock, me pe... ¡Oh, no! ¿Qué dices? No, 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 no. Ya estamos, Ents. Esto es una liada, eh. Watergun. Voy a palmar a Pipín. Sí o no. No le quito nada con la lluvia. Y está. Hasta luego, me quito toda la vida. Ents. Otra baja. Ents, Ents, te explico una cosa. Llevo tres. Escúchame, a partir de este momento ya todos los Pokémon van a dejar de tener zumo de valla. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener Mineralo Voluntivo. Vaya cierra. No, no, Mineralo Voluntivo. No. No lo estoy viendo. No, Ents, no, Bermuda. Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Porque como te ha dado ya... Es que soy débil todo, menos el único que resiste es el puto Electra, que no le toca, Ents. Me cago un beso. Vale, Bubble Beam en lluvia de una fumarril. No le mato, tío. ¡Noble equipo, no! Liada. Y he perdido al que tiene un Agüer que está muerto. Hostias. Verás, no falles. No, aguantamos. ¡Ay, ay, ay! Mal, menos mal, fuera. Aguanta, aguanta, draguanta, draguanta. No, no mueres, no mueres. ¿Cuántas bajas llevas hoy? Eh... pues... ¿Cuánto por el betiro? Bien. ¿Quieres creer que creo que llevo cero? ¿No has palma ni uno? O una, 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 ¿no? Una tiene pinta. Sí, yo llevo tres. Una tiene pinta, ¿no? Vamos con Brandon, venga. Último Pokémon. Vale, Nicoleco. Último Pokémon de este men. No me lo apobre. Vale. Joder, hermano. De hecho, es que voy a hacer un workout. Joder, de verdad. Voy a hacer un workout porque... Oh. Pues nada, podría haberme quedado con Bermúdez. Vamos con Bermúdez de nuevo. Y... No me jodas. Y tienes a Arial Ace que no falla, puerco. ¡Vamos! ¡Por fin! Se invierte en las obras. Ese filo, pues, Dios. ¡Sí! Dios, ese filo. Por fin. Dos dobles equipos. Confío en mi suerte, Shaborkiana. Dale, Bermúdez. En absoluto. ¡Bermúdez! ¡Grande Bermúdez! ¡Asco! Vaya rata. Uy, no le mato. No me lo puedo creer. He violites todos, tío. No, no, pero... Son todos he violites. Ya te lo he dicho, ya te lo he dicho. Un Azumarill al 20. Sí. Bubble Beam en lluvia. Y un McBee al 15. Y no le mato, tío. Ya te lo digo yo, ya te lo he dicho. Y está más tres en evasión. ¡Oh, yo, 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 yo! ¡No fallo! Soy Dios. ¡Qué asco! ¿Y Enz? ¡Gualdó! Pues está evolucionando. ¡Tío, buenísima! Voy a curarme. Y volvemos, chavales, con un tranquil... Muy tranquilo en el equipo. Vamos a poner a Shiyuker primero, que quiero que evolucione a suelo o al nivel 22 para tener un equipo bastante chetado. Y vamos a poner el segundo, ¿eh? A mí, el Xlumis me sigue pareciendo el mejor Pokémon que tengo. Te lo juro, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. O sea, drenadoras para realizar, te lo prometo, ¿eh? ¡Segundo obrero! Vamos allá. ¡Walker Mitchell! El que podría haber salido también. Es como entraba un Electivir. Hombre, siempre entraba... Joder, empiezo con... La estructura más buena has hecho, ¿eh? Es empiezo de locos. Vamos a meter... Joder, es que el eléctrico y el acero me tocan mucho la pinga. Vamos con Brandon. Me parece estupendo, la verdad. Vale. Eh... El equipo. Vámonos. Necesito un tipo tierra, ¿eh? Es para meterle el terremotísimo. Vale, Standard Wave. Me paraliza. Patada, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No... Carga. Se sube la defensa especial, me da igual. ¿Qué ha hecho de patada? Patada giratoria o algo así, ¿no? Patada giro. Sí, ¿no? Algo así. Uh, buena. Bug bite. Carga, me da igual. Vale, no me toca. Bien, Brandon. Ichiyuki al 21. Me va a sacar otro. Vamos a volver a meter al Teilo. Grande, un tirogue. Vete a la mierda. Tienes que ser una valercuente. Un Watshaw. Al 16. Le saco 5 niveles. Hostia, liada. Es un tirogue. Retribución de Ichiyuki. Es un tirogue a gallas. Venga. Uh, buena. Hipnosis y evidentemente no lo va a fallar. Hostia, estamos con las hipnosis otra vez. Eres tú, pero con 5 niveles más. Uy, va. Pero este tiene... ¿Qué? Restos. Ya estamos con restos, Enz. Enz, y tú le matas. Yo estoy dormido y me va a meter la danza espada. Sí. Tengo que paralizarle con capinga o estoy fuera. Verás. Esto me gusta, ¿ves? Esto ahora sí que me gusta. No, a mí no me está gustando. Vale, bien. Segura. ¿Has visto lo que me ha quitado con ataque rápido? No. Olo, ¿eso ha sido ataque rápido? Sí. Vamos, paralizamos. Ahí está. Hipnosis, hijo de puta. Oye, chavales. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Sleep Klaus, hijos de puta. Toma, toma. Toma, toma. Toma, todo tuyo. Métele un crítico. No le meto crítico. ¡Hermano! Vale, fuera, guacho. Buenísima. Y el siguiente Pokémon, no sé cuál es, pero vamos a meter a Isshiyuki para que sube el nivel. ¡Wiii! Tirogue. Nada, ahí sí. Ataca, nada. Fake, no me puede tocar. Tiene Llamasfera. Tiene Llamasfera y Agallas. ¡Bullcap! Oye. Ahí va, espérate que se me complica. Ahí va. ¿Palmeo? YOLO no puede. ¿Que no puede qué? Que no puede. Es... Es... Vaya troleada. No puede aprender palmeo. Pues este sí puede, precisamente. ¿Has visto? Pues qué bien. El único que está... Tengo que sacar a Bermúdez. ¿Qué dices? ¿No te queda nada más? El resto están dormidos o el... Eh... Vivarell de tipo normal. Bob el BIM. Que te voy a atacar por especial. Y está lloviendo. ¡Vale! ¡Fuera! Es que no aguanta nada. Tiene todas las stats en 35, la verdad. Me cago en la puta. ¿Queda algún otro? Perfecto. Vamos a curar. Queda el último. Curamos. Pues vamos a curar. Otra B, cortecito. Vale. A ver. Escúchame. Venga, volvemos. Vale, va. Te caes, te caes. Vale, mierda. Aquí había dos entrenadores. Digo, no hace falta ir a luchar contra el niño que no es obligatorio. Un niño. Vamos a ir a por él, Enz. ¡Uy! Me he caído sin querer. Vaya. Bien, bien. Me gusta. Qué pena, Enz. Vamos a por el obrero, Enz. Tercer obrero último de estos para que te regalen Golpe Roca. Perfecto, Enz. Y Golpe Roca, 40 potencia o 60. Sí, sí, sí. Bueno, nunca ha tenido 60, ¿no? Sí, sí que tiene. Ahora tiene 60. Sí, tiene 60, Enz. Es de sexta. Vámonos. Lilipupo. Vale. ¿Por qué no intimida? Retribución. ¿Qué puede tener si no tiene intimidación? Mandíbula fuerte. Uh, cómo pegamos. Te mete la Berrilluís para variar Fakade. Uh. Retribución. ¡Pimba! Y Batuka sale Lilipup. ¡Vamos! Se sube por dos. Bien. Lilipup paralizado y con las ganadoras. Bien. Me gusta cómo está esto. Se viene ataque de tipo eléctrico, así que metemos a Kapinga que tiene para rayos. Me gusta, Kapinga. Lo eres procedido. ¡Lo eres procedido! Thunderfunk. Qué asco estás dando con el paraflinch. La verdad es que sí, ha sido bastante... Ahí va que es Llamasfera-Gayas. ¿Qué es eso? Spark. Con esta, aunque sea poco eficaz. ¡No! Colmillo, 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 colmillo. Me congelo. ¡Fakade! Me acaba de congelar. Ay, mi puta madre. Me ha congelado de colmillo... Brandon. Perfecto, es. El mío tiene agallas, Llamasfera y Imagen. Mordisco. Vale, se quema. No sé qué me va a hacer ahora, Enz. Somos más rápidos. Bugbite y Patukatsa. ¡Chinx, fuera! Otro Pokémon. Hay poco fe. ¡Me congelaste! ¡Ave, qué llesto! ¡Vamos! Congeladísimo, Dios. Enz, dos colmillos hielo, dos congeladas. Sí, Enz, sí, sí, sí. ¡Uy, un Riolu! ¡Qué clase de sentido tiene esto! A volar. A ver, Riolu, cómo vuela. ¡Y, boom! ¡No, muere! Doble equipo, no. Doble equipo, no. Otra vez, doble equipo, no. Retribución, 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 retribución. ¡Yu-hu! Nada, ya está, GG. Y el otro... Y el otro... Ya lo has visto, hijo de puta. Vale, pues ya estaría. Bien, no quiero problema, tal y cual. Estupendo. ¡Uy, qué más me podría ir a ver! ¡Un LX que podríamos haber capturado! Es un full electivir. ¡A tu casa, Riolu! ¡Vámonos, ahí está! Y otro combate más sin bajas, ¿eh? Se me está dando bien, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¡Hola, señor! Ya he puesto que se pongan... Ah, perfecto. MT-94, ¿eh? Igual, perroca. Para mi hit, ¿no? ¿No te quedé de tipo lucha? No me lo puedo creer. Bueno, increíble. Bueno, Bermúdez puede. Bueno, lo voy a quitar. Es lo único. Pues, chavales, después de deliberar, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer ahora mismo, así que lo que vamos a hacer es, pues, meternos contra la segunda medalla de gimnasio. Segunda medalla en segunda medalla. No me gusta, no me gusta porque no tengo nada super efectivo, la verdad. Pero bueno, intentaré entre espejo, maca y tal aguantar, porque Draguntez, precisamente, en un gimnasio veneno... Esto va a ser... Es que, es que cuidado, ¿eh? Claro, yo con Brandon tampoco tengo mucho que hacer, ¿eh? Ya, 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 la verdad. Es que de hecho estoy por... Voy a meter al inicial, aunque sea un inicial pocho, ¿sabes? Ya, al menos tu inicial te sirve el mío, ¿no? Hostia, no, espérate, ¿qué coño inicial es? Y tengo a Shinx. Es verdad. Buena, Zaquín. Y puede evolucionar. Es eléctrico siniestro. ¿Ves cómo hay Pokémon que han cambiado cosas? Han cambiado algunos Pokémon de locos. Buenísimo, me gusta. Hostia, eléctrico siniestro está guapo, ¿eh? Vale, chavales, pues ya estamos por aquí listos para el gimnasio, más o menos. Tenemos aquí a Zaquín, que ya me lo he metido en el equipo. Y es eléctrico siniestro. Lo han cambiado de tipo. Eso está guapo. Así que, bien. Y Enx, me has salido bueno en velocidad, malo en ataque especial. Ha salido increíble. Ha salido increíble, la verdad. Es insuperable, la verdad. Es perfecto. Así que, estamos ready para la lecaña. Y Shiyuki, espero que con los súbditos evolucione esa suelo para estar full preparado para el gimnasio. Me pasa, me pasa. Debería evolucionar yo a mi pobre Brilu. Así que, vamos para adentro. Y a por esta mujer. Vamos a... Bueno, este nos da una Fresh Water que no podemos utilizar. Hostia, Enx, hay una enfermera, Joy. Hablamos con ella. A mí me da mucha miedo. Hablamos con ella. Seguro que es maja y nos cura. Vamos a darle. Ah, que te cura de verdad. Sin combatir. Pensaba que iba a... ¿No es troleo? Verás, verás el nivel de dificultad. Voy a empezar por... Verás tú. Voy a empezar por la guitarrista. Y yo por el calvo. Perfecto. Así nos ayudamos el uno al otro en plan a ver qué tiene el otro. Vaya, va. Adelante, cuatro Pokémon. Calvo, Niki. Joder. Un Grimer. Al 20. La de Shiyuki. Retribución. Cuidado, 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 cuidado. No le quito nada. Tóxico, bueno. No le quitas nada. Van a tener, pero todos. ¿Tengo agallas? Todos. Tengo agallas, Enz. ¿En serio? Van a tener todos. Ataque a la... Buenísima, crítico, mínima. Tiene minimais. No. Y protección. Vale, me lo cargo. Buenísima. Todos van a ir con, literalmente, mineral evolutivo. Ya te lo digo. Ataque a la con agallas. Destrúyele, por favor, que es tipo... No le he quitado nada. Me envenena, qué rata. Veneno X. Vaya absoluta rata. Vaya absoluta rata. Le he quitado muy poco y me he quitado bastante del veneno, ¿eh? Pega muy duro, tío. Pega muy duro. Descanse en pastel. Toma. Es veneno X crítico. Va a ser periscopio este hijo de puta. Pero no tiene sentido que sea periscopio. Dígase de violite, porque cómo me he aguantado un ataque a la... Yo con un... Agallas. Envenenado. Hijo de perra. Cross poison. Es más rápido que un tranquil. ¡Hola! Pero mira cómo pega. Hermano, hermano, que no le he quitado nada. Que no le he quitado nada y es más rápido que todos. ¿Por qué es más rápido que todos? Ataque rápido. Revientale. No hay ni de coña. Cross poison. A chuparla o al topo, ¿eh? Volvemos a estar jodidos con los niveles, ¿eh? Todo es crítico, es... No, no, no. Todo es crítico, ¿eh? Pega muchísima protección, que hijo de perra. Es tóxico protección, no me lo puedo creer, tío. Capinga. Spark. Cross poison. ¿Cuánto pega este Skolupi? ¡Pero qué es este Skolupi?! ¡Oh, no! Crítico, one hit, daba todo. ¡No! Me ha matado a espejo del... 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 Del resquicio. No me lo puedo creer, tío. ¿Pero esto qué es? Olo, cómo pegas a Skolupi, ¿no? Spark. ¡Excavar! Excavar y me ha matado a los voladores. ¡Oh! Bermúdez. ¿Esto qué coño es, tío? Olo. Y menos mal que Azumarril no es tipo Ada aquí. Otro tóxico. ¡Qué pesado! Hermano, ¿esto qué coño es? Pues lo que nos esperábamos hoy. Esto tampoco cambia demasiado, ¿eh? Joder, que no cambia. Retilución. Crosspoison. ¿Cuánto me pega en neutro Crosspoison? Bro, 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 bro. ¡Bro! ¡Me la está liando! ¡Me la está liando! ¡Me la está liando, me la está liando, Ench! Ench, ench, ench. No para, no para de protegerse, de utilizar doble protección. Ha dicho... Mira, dale, güey, dale, güey. Sí, ya lo he visto. No puede ser un combate de entrenador. Cobarde. Sucia rata. Ench, un croagunk. Como tenga. Voy a bajar el ataque. Charm. ¡Tiene bullcrap! ¡Tiene bullcrap! ¡No! ¿Qué poco? ¿Cómo puedo quitar tan poco? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ench, what the fuck? Hostia puta. Tiene venoshock. También ataca por especial y es vida esfera. Venga, hasta luego. Síntesis. No me lo puedo creer. Síntesis con las... Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta y pégale una. Aguanta y pégale una. ¡No! ¡Mermude fight, tío! Vale. Sorpresa. Vale. ¿Cómo van a...? He llevado cuatro muertos más. Vete a la mierda, Fungus. Vete a la mierda. Eh, vete a la mierda. Vete, ve. Protégete todo lo que tú quieras. Me estoy chatando en tu puta cara. ¡Zorro! Pipinu. ¡Vamos! Venga. Retribución. ¿Cuánto le pegas? Tres cuerpos. ¡Vale! ¿Cómo lo he reventado con Pipinu? Menos mal. Ah, que le quedan más Pokémon. ¡Un Willipid! ¿Otro? ¿Otro? Un Willipid. No, qué hijo de perra. Te protege porque estoy envenenado. No me lo puedo creer. ¡Ekans intimidando! Te gano, te gano en velocidad igual. Te gano en velocidad igual. Cambiamos. ¡Ekans intimidando! ¡Ekans! Estoy a más dos. Estoy a más... ¡Qué vergüenza! ¡Ekans ni la mitad de la vida! Oye, esto no lo puedo aprender. Esto no lo puedo aprender. Oye, qué vergüenza. ¡Ekans tiene reserva! ¡Ekans creo que muelo, chico! ¡Spark! ¡Ekans creo que muelo! A más uno. No me lo puedo creer. ¡Ekans mira lo que le quito con chispa de este cabrón! ¡Mira lo que le quito, por favor! ¡Atento! ¡Oh, mierda! ¡He perdido! ¡Y colmillo venenoso! ¡He perdido! ¡He perdido! ¿Qué dices? ¿Qué dices? He perdido. ¡Tragar y se cura al hijo de perra! ¡Spark! Con la defensa bajada. ¡Le he robado la Evio Light! ¡Qué hijos de la... ¡Le he robado la Evio Light! ¿No te la quedarás? No, no creo. Dudo muchísimo, la verdad. ¿Por qué no me está pegando del todo? No me acabo de entender. ¿No te la quedarás? No, no, no. ¿Paravizado? No. ¡Para flinch! ¡Para flinch! ¡Para flinch! ¡Juego para flinch! ¡Para flinch! ¡No, Poison Fang! ¡Hostia, qué gasto de hostia! ¡Me ha pegado! ¡He escurreado, eh! ¡He escurreado! ¡He escurreado con el trainer YOLO! ¡Claro que he escurreado con el trainer YOLO! Y tú te lo pasas. Y tú te lo pasas. Es que absoluta rata. Has perdido seis y llevabas una baja. Llevas siete hoy. Bueno, yo llevo cuatro más cuatro de antes, ocho. Así que sí. Te lo juro, me ha hecho la stoleada de su vida. Vaya full rata, eh. Vaya absoluta rata. La madre que me parió. Vale, primer Pokémon, un Koffing, ¿no? No. Sí, sí. Vaya absoluta rata, tío. ¡Ve tú a por el calvo ahora! ¿Con qué empezamos? Te abre de Grimer. Te abre de Grimer. Te ayudo. Minimize, además, ¿no? ¿Esto qué es? Grimer, tóxico, protección, minimize. Ya, exacto. Eso me ha hecho a mí, pero exagerado, pero basto. Muy basto. Ah, por la rockera. Me cago en mi puta madre. Muy basto. ¿Qué es esto, tío? Guitarrista, Koffing. Ok. Me cheto. Nivel 20. Vámonos. Vale. Aircuter. Me cheto. Por especial. Mételo un crítico. No le quito nada, Enns. ¡Lanza llamas! No te lo he dicho antes. ¿Qué me estás contando? Tiene proteína este hijo de la grandísima. ¿Qué me estás contando de lanzallamas, Enns? ¿Cómo va a tener lanzallamas? He aboideado el ataque, no me lo puedo creer. Rust. Me curo. ¡Puño fuego tiene! ¡Lanzallamas! Te va a petejar la rata, la sucia rata. Aircuter. Lanzallamas. Rust. Lanzallamas. Rust. Slutge. Aircuter. Patukas a Koffing. Qué asco más grande para el siguiente Pokémon. Hostia, Skorupi. Hostia, Skorupi. Ahora tengo miedo. Spark. Tóxico. ¡Es! Mira, atento. Tóxico. Vaya pecha de... Das asco. ¡Puma! Y de para el liso. Nada, tengo que dejar morir a alguien. Spark. Pimba. Lanzallamas de Stunky, bro. Bueno, espejo, gracias por participar. Te comes otro crítico. Spark y a chupar a Stunky. Stunky, Aftermath, no me mata, menos mal. Joder, chaval. Vale, Billy Joe me va a sacar otro Pokémon, que no sabemos cuál es. Y Shiyuki. Tienes que subir de nivel. ¡Willy PD! Este es el que me la ha liado. Ataqueala. ¿Cuánto pegamos? Como le he quitado tan poco de Ataqueala, es... Desenrollar a chuparla, he perdido. Acabo de perder. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo. Lo mato de un Thief. Yo qué sé. Tienes a King. Vas a morir. No me mata. Speed Boost. Thief. Rollout. No lo falla. A chuparla, Enz. No lo mato. Enz puede parar. ¿Por qué? ¿Por qué desenrollar va? Por el tercero. Charm. Aguanta uno y mete el Charm, por favor. Aguántalo, aguántalo, vale. Charm, le bajamos mucho el ataque físico. Es buena, en verdad. Rollout. Lo falla, bien. Y encima lo falla. Oye, oye. ¿Puedes parar de verdad de tener esta suerte? No pienso parar en... No tiene ningún sentido que tengas esta suerte. Return. Defensa. A chuparla. No, crítico, no. Crítico, no. Qué buena, qué buena, Willy. Te quiero. Crítico, no. ¡Aaah! ¡Cuánto crítico, no! Toma Instacarma en tu cara. Es Instacarma. Ah, pero se muere por la... Mierda. Vaya Instacarma te has comido, puerco. Espera, espera. ¿Se ha muerto de qué? ¿De la vida esfera? De la vida esfera, de la vida esfera. Claro que de la vida esfera que tiene. He perdido a mí. Spark. No le mato con Spark, hermano. Que tenía el Ek. Steamroller. Está bajadísimo el ataque físico. Spark. Fuera, Weirly, PD. Kapinga, Ichiyuki, super 22. Continuamos. Fungus, hijo de puta. Thunderwave. Paralizado, para que no me toque la polla. Tóxico, hijo de perra. Tengo la valla de locos. ¡No, de la bundes, no! Tóxico, puerco. Tiene ingrain. Hijo de puta. Aún así, no sé cómo pasame este combate. Dale igual, topo. Paralizado, bien. Rust. Vamos, paralízate. Tóxico, puerco de mierda. Pero tengo la pacha berry, soy increíble. Eso sí, he gastado todas las vallas en el súbditos. Ya. Venga, va. Paralizado, vamos. Vale. Vale, me lo paso, Enz. Me lo paso. Me he pasado al calvo, Enz. Hija de puta. Te han pasado a los dos. Yo, tres cuerpos, tío. Yo no sé cuántos, pero tengo un suelo. Tres cuerpos. ¿Hay que pegarse contra el DJ también? No. Son solo los de escenario, Enz. Habla con él, habla con él. No te frías. Vamos con mi suelo Isshiyuki. Enz, yo dos cuerpos. Creo que llevo diez hoy. Enz, un cortecito que me paso al otro. A la mitad de vista. Y se viene, Dios. Se viene. Joder. Te digo cuál es mi estrategia, Enz. ¿Cuál es tu estrategia, Enz? Paralizar al primer Pokémon con Kapinga. Dejarlo morir. Quitarle ataque físico con Charm de Bermúdez. Y luego meter a Pipinu y hacer Defense Curl y Rollout. Básicamente. Es que qué asco. Es que le va a salir bien, tío. No tengo otra. Como sea atacante especial o como el primero sea de meter púas tóxicas, estamos jodidos. Ya. Ahí sí estoy jodido. Qué flipas. Pues, chavales. Se viene ya. Ha llegado el momento. ¿Cómo se llama? ¿Hiedra? Vamos para allá. Se viene. ¡Prepárate! Vamos a reventarlo. Rockanroleando. Vamos, Roxy. Cuidado, Wens. Seis por acá. Nada de turbo aquí, ¿eh? Concentración. Wizz. ¿Cómo? No, no. Manos arriba. Manos arriba. ¡Manos arriba nos están robando! Va a tener sets competitivos. Va a tener... ¿Pero cómo tiene un Wizzing al 23? ¡La llamaraza! Y yo con un Electrical 23. ¿Pero qué es esto? Vale. Felicidades, Hiedra. Toxic Spikes. Increíble. Pero tú lo paralizas. A mí no me ha dejado paralizarlo el hijo de la grandísima. Pero tú no tienes las púas tóxicas dobles en todo el campo. Tiene el Lodo Líquido, Enz. Ay, qué puto asco. Tiene el Lodo Líquido, Enz. Tiene Benoshock para pegar el doble cuando... Llamarada. No me mata. No me lo puedo creer. Bueno, yo pierdo el primer cuerpo. Y Benoshock. Los dos primeros cuerpos, ya. Primer cuerpo a la verga. Tiene el Lodo Líquido. Tiene el Lodo Líquido. Tiene el Lodo Líquido. Increíble. Zakin, vas a jugar al paraflinch. Bite. Mordisco. Uh, cómo le pegamos. Fire Blast, hijo de puta. ¡Madre de Dios! Debería cargarme al Wi-Fi. Spark. Pega al Spark. No le mato. ¡Paranizado! Pegas muchísimo. Pego muchísimo porque tengo... Tengo rivalidad, ¿no? Tengo rivalidad. ¡Ah, por eso! Claro. Si es del mismo género, pego más. No, si es del género contrario. No, no. Si es del mismo, pego más. Ah, sí, cargada. Rivalidad al género. ¡Vamos, Wi-Fi, fuera! Voy a robarle. Dame esto. Ay, Zakin. Perfecto. Un PS. Toxic Spikes. Me ha metido las dobles. Vale. ¡Uy, al topo! Le he robado. Le he robado. No me lo puedo creer. ¿Qué le ha robado? Le he robado el lodo negro y me estoy quitando vida. Eres increíble, Enz. Vamos a hablar. Venga, hasta luego. ¿Qué? Esto es injusto, Enz. Un tóxico. Esto es injusto. Esto es injusto. Un tóxico. ¿Cómo nos pasamos esto, Enz? Vida esfera tóxico. A ver, yo tengo una idea. Pero... Puño, hielo de Nidoqueen. Uh, hola, 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 hola. Mira lo que le he quitado el lodo negro. Venga, hasta luego. ¡Walk Up! Vamos. Tírame, tírame tóxico. Tírame tóxico, rata. Tírame tóxico. ¡No, Walk Up! Con vida esfera. Enz. No. ¡Qué predicción de locos! No, no, no. Puño de Nageen. What the fuck, One Hit, tío? Venga, y tiene puño, trueno, súper eficaz. No me mata, Coca-Cola, mátalo. Enz, me acabas de meter un puño de Nageen, One Hit, que llevo a mi Firo. No le mato, no, no, Bermúdez. Se te ha ido la olla queriendo hacer gimnasio hoy. A mí no se me ha ido, Enz. Se te ha ido muchísimo. Son estos hijos de puta que mira lo que tienen. Nageen, que rápido, mátale. Vale, fuera. What the fuck, One Hit, que llevo a todo. Bueno, me escurro ya, ¿verdad? Me escurro de locos. Nada, yo estoy fuera ya. Escolipe de... Aircúter, Rock Slide. Tiene avalancha para los voladores. ¿Qué hago? Lloro y Shijuki. Ataqueada. Danza. Danza espada. Speed boost. Necesito... Que falle. No lo falla. Te espero en el centro Pokémon, amigo. Todo está en manos del dios Bidoof. ¿Qué hijo de puta es que le sigue funcionando el Bidoof, tío? Pipinu. Pero está envenenado. No, intoxicado. Rolot. ¿Qué es diferente? Steamroller... Nada, estoy fuera. Estoy absolutamente fuera. Ha quitado muchísimo. Crítico. Bueno. Voy a estar ya. ¿Qué tal, Enz? Enz... Yo te... No, te quería comentar un pequeño, chiquitín, pero muy crucial detalle. El primer... Ah, mira, me quedé a Zakin. El primer gimnasio... Claro, tú te lo subes un poco por el nivel de encima y ya está. Ahora, mi pregunta es... ¿Con el equipo que tenemos... ¿A qué nivel hay que subirlos para pasarnos a un Escolipe de Guizín? Nidoqueen, Toxicroak y dos que no sabemos. Toxicroak me ha hecho un hit que yo en Neco Leco entero de vida con puño de naje. Y me he metido a la lancha crítico para terminar. Bueno. Platino escurriado. Va a ser divertido el próximo episodio, Enz. Bastante. El próximo episodio va a ser muy divertido. Bastante, bastante, bastante. Porque acabamos de palmar los dos. Yo llevaba 10 cuerpos. Nada, 16 muertes hoy. Yo llevaré 12 mínimo. Perfecto. Próximo episodio, equipo a nivel 30. En fin. Ay. Chavales, un likeazo y esas cosas. Lo que se suele decir, ¿no? En el próximo episodio intentaremos revanchar la segunda medalla en el canal de Zen. Este es el juego más difícil e injusto que he visto en mi puta vida. No tiene ningún sentido. La verdad que no, de vacío. En fin. Un saludo. Un saludo, gente. Adiós. Chao.